Ya venimos cansados, hay que hacer nuestra fogata, ponernos todos juntitos. Tenemos el comal ahí, tiene que haber algo para comer. Aquí abajo de esa madera no hay. Hay que haber arroz, o puede ser que no hay plata. Acá. Evidentemente que las condiciones de estar en Playa Baja y Playa Media son muy difíciles y todos queremos estar en Playa Alta. Estos son archipiélagos y esta es una isla completamente al descubierto. No es fácil incluso teniendo algún resguardo. No hemos comido, estamos cansados. Aquí las pocas palmeras que hay después guardan alacranes. Veníamos ya con la mentalidad de que iba a ser horrible, como lo comentó Pepe en una ocasión, que no se lo desea a nadie y a su peor enemigo. Llegamos aquí, hay que adaptarse como uno pueda. Tony es muy aventado y se subió a una palmera a tumbar cocos. ¿Cuidado? Sí. Tony, agua. Cuidado, cuidado, cuidado. La desesperación te hace hacer muchas cosas, ¿no? Yo creo que un tanto inconscientes. Fue lo que hizo Tony. Nosotros le advertimos que era muy peligroso. Estaba arriba de una palmera muy alta. Cuando escucho el grito, yo volteo. Me queda prácticamente de frente y veo como el brazo le cae por detrás del cuerpo. Fue un golpe tremendo. ¿La cabeza? El brazo. La cabeza, la cabeza, la cabeza. Yo lo vi yo colgando y diciendo, por si ya hago esto. Déjame ver. A ver, espiel. Acomódate. El brazo, ¿qué no lo sientes a la izquierda? ¿Bien? Mi cintura. Yo ya te vi y ves que te dije, Tony, aguas. No sé, que estabas ya colgado. Dije, yo ya te veía, no, bien. El cuello me dio mucha ñaña. No sabes cómo se te vio la caída. Dije, mira, ya se me dio el cuello. Fíjate vueltas del aire no sé cuántas veces. Claro, venimos muertos de hambre porque no encontramos nada de comer, pero creo que el cansancio me jugó mal. Pero como dicen las abuelas, los accidentes no nacen, se hacen. Hay que estar concentrados, o sea, en el juego. No hay que exponernos en otros momentos donde no vale la pena. No, güey. Te queriste de más de dos metros. No, de cuatro metros. Dos metros y medio, ¿no? Mira, por ahí cayó. Mañana hacemos cocos, machetes, ya, con luz. Tony nos dio un susto muy fuerte el día de hoy. Yo me imaginé de primera instancia lo peor. O sea, yo prácticamente lo veo como un milagro el que no tenga nada tan grave de inmediato. Dios lo cuidó porque pudo haber sido fatal. ¿Esto es un día tan malo que estés haciendo los días de esto? Tony, ya deberías estar como de fisito, ¿no? ¡Ay! Ya, relájate, viejo. Y ya, relájate, viejo.